Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Por aquí Samantha desde este lado de la pantalla. Ya son las 7 de la noche aquí en Barcelona. ¿Qué tal desde donde ustedes están? Bueno, me encantaría dejar unos 3 o 5 minutitos de cortesía. Si pueden, rápidamente me dejan en un chat de dónde me escriben y a qué se dedican y tienen. Así a lo largo de la sesión yo puedo ir dando ejemplos con algunas marcas de lo que estén trabajando o de su sector. Antes que nada, ¿me escuchan bien? Hola, hola, hola. ¿Me pueden escribir por el chat? A ver, no sean tímidos. Muy bien, Fernanda, gracias. Perfecto. Bueno, genial. Si, por favor, me van dejando a qué se dedican y qué edad tienen, estaría genial para lo que les dije. Así los conozco un poco más y hacemos un poquito más calentito esto de relación de pantalla a pantalla. Diana de Ecuador, muy bien. ¿A qué te dedicas, Diana? Diseño gráfico, 32 años. Hola, Irene. Muy bien. Perfecto. Como diseñadora gráfica veo que estás interesada en el marketing de contenidos y la estrategia de redes sociales. Muy bien, porque va de la mano. Ingeniería de diseño industrial. Braga, Portugal, Marte. Muy bien. Qué bien, qué bien conocerlos. Perfecto. A ver, ¿alguien más se anima en este último minutito? A ver, 3, 2, 1. Muy bien. Otro diseño gráfico en Bolivia. Perfecto. Diseño de producto y servicio. Genial. ¿Alguno lleva alguna marca personal? ¿Están aquí para algún proyecto personal? Me pueden decir sí, no, simplemente porque quiero aprender y ya está. Hola, directora creativa. Soy diseñadora gráfico de Costa Rica. Perfecto. Nos están viendo en todo el mundo. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Un placer. Bueno, si quieren, a lo largo de la sesión, si voy muy rápido, me lo van diciendo, que yo suelo hablar un poquito rápido. Si tienen alguna duda por algo que estoy diciendo o quieren escuchar un ejemplo en específico de algún concepto que estoy diciendo, me pueden ir escribiendo por el chat y yo con gusto voy leyendo. Quiero generar mi propia marca de estudio, diseño de producto. Perfecto. Hoy vas a ver una serie de cosas importantes, sobre todo para la iniciación o si necesitas seguir adelante. Ahora un producto digital, lanzar consumo masivo. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy. Mil gracias por compartirme de dónde son, a qué se dedican. Así puedo conocerles un poquito más. Y para que ustedes me conozcan a mí otro poco más, les voy a hablar brevemente a qué me dedico. Pues, como saben, mi nombre es Samantha Sibili, tengo 28 años y desde los 21 años estoy trabajando esa vena creativa y estratégica en el publicidad y el marketing digital. Entonces, tengo 7 años de experiencia en esta área. He tenido el agrado de trabajar en agencias maravillosas como DDB en Venezuela, entre otras agencias nativas digitales. He llevado marcas como L'Oreal, Kerastas, Nestlé, Tetra Pak, las fragancias de Shakira, marcas de Pexico, como se ven a Blaze, entre otras. Me considero una persona inquieta, con muchas ganas de ir más allá siempre y por ello de Venezuela, como ya pudieron haber visto, soy de Venezuela. Me mudé a esta ciudad bellísima que se llama Barcelona. Tengo 2 años y medio aquí y desde que llegué estoy trabajando como social media manager y PR, que es de Marketing to Influencers Strategies, en V-Agency. V-Agency, rápidamente, es una agencia digital especializada en la creación de contenidos. Para nosotros es muy importante el branding y el performance. Más adelante vamos a hablar y van a ver qué es esto y cómo los 2 se llevan de la mano. Entonces, en resumen, digamos que somos una agencia MIAO, que eso significa Mobile, Influencer, Audiovisual y Omnichannel. Bueno, entonces, en esta oportunidad no vengo con ínculas ni mucho menos de hablar como una gurú o como una experta para nada. Quiero hablar como una persona que ha hecho ensayo y error, que ha intentado poner en la práctica ciertas cosas y que hoy les viene a contar qué le ha funcionado y cómo ha funcionado. Entonces, ya basta de hablar de mí. Vamos a comenzar. Un segundito. ¿Ven perfecto la presentación? ¿Verdad? Pues, bueno, nada. Sobre todo agradecer también a Shifta por la invitación y crear este webinar junto conmigo. Pues, nada, ha llegado el momento, entonces, de entender que los planes estratégicos y la creación de contenidos que implementes en tus marcas. Por allí he leído que muchos quieren salir con su negocio o si estás llevando ahorita o gestionando porque trabajas en una agencia. Esto es para que lo implementes, ya sea tu propia marca o de alguna con la que trabajes, ya sea freelance o en una agencia como community, como estrategia, lo que sea. Entonces, digamos que en esta sesión vamos a aprender cómo la estrategia y la creación de contenidos que implementes en tu comunicación van a jugar un papel muy, muy importante y es esencial para cualquier marca, digamos. La metodología de like a venta, ese venta puede ser tráfico a tu web, ese venta puede ser que te llamen, citas, lo que tú quieras, el objetivo que tú te quieras marcar. Entonces, nada, simplemente el like a venta te invita a plantear una estrategia diferenciadora y generar contenido de gran valor para tu audiencia. Entonces, si nosotros googleamos así y ponemos que es el marketing digital, que ya lo debemos saber, leemos textualmente el marketing digital online, es un conjunto de técnicas de marketing que se ejecutan en medios y canales de internet, se trata de aprovechar al máximo los recursos y oportunidades online para potenciar tu negocio o tu marca de manera eficiente. Pero si lo llevamos a un concepto mucho más real y mucho más de tú a tú del día a día, el marketing digital básicamente ha pasado de convertirse en simples normas a pasos a seguir para convertirse en un sentir de personas, de generaciones. Ahora vamos a ver que siempre hablamos de audiencia ideal, target ideal, porque es eso. Estamos aquí en busca de las experiencias únicas que nos unen alrededor del mundo. Las redes sociales es una industria que está en constante cambio y en constante crecimiento y entonces tu marca debe estar allí para conectar con tu audiencia ideal, para divertirte, para hablar con ella, para impactarle con tu contenido. Si tú impactas a tu audiencia correctamente, tú puedes lograr grandes cosas con tu marca. La idea es, entonces, ayudarte a ti como profesional o como empresa mediana, pequeña, grande, no importa, para que puedas ahora conocer tu negocio y así puedas expandirte a través de tu estrategia digital. Entonces, hace ratito dije audiencia ideal, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué esto qué significa? Que a la hora de generar contenido, tú necesitas pensar primero lo que quieres decir y definir a quién le vas a llegar. Tú, si hablas del sector de belleza o hablas del sector de moda que por aquí marca de estudio diseño de producto o donde esté vinculada tu marca o en el territorio que esté vinculada, tú tienes que ubicarte en el territorio, ya sea de moda, ya sea de lifestyle, ya sea de foodie, donde quiera que estés. Entonces, para eso, antes también necesitas saber a quién quieres llegar, a quién le quieres hablar. Entonces, esto es muy importante que no debemos, como se dice coloquialmente, echar tiros al aire y ver a dónde pueden caer, sino justamente tú tienes que ubicar primero el sector de tu marca y después a quién le quieres hablar. Esto de toda la vida. Pero, a quién le quiero hablar, me debo hacer la siguiente pregunta para ir directamente y correctamente a quién le quiero hablar. Entonces, tú antes que nada tienes que entender cuáles son las circunstancias actuales de la gente que quiero llegar. Tú tienes que entender qué está pasando en el mundo. Tú no puedes hacer caso omiso a ello. Por ejemplo, algo sin irnos muy lejos, el COVID, el coronavirus. Nosotros necesitamos entender ahora mismo cómo estamos. Perdón, que estoy conectando el cargador. Un momento. Necesitamos entender en qué punto estamos. La forma de consumir ha cambiado. La forma de consumir contenido ha cambiado. Las personas están dejando de ir a la tienda para quedarse y hacer más pedidos en delivery. Y por eso las restauraciones han activado muchísimo más el tema de deliveries o take away. Las e-commerce de marcas de ropa o belleza o lo que sea también están potenciando sus e-commerce. Entonces, esto es una palabra muy importante. Y una pregunta sumamente importante. ¿Cuáles son las circunstancias actuales de la gente que quiero llegar? Antes que nada te lo tienes que preguntar. Entonces, para definir a quién quieres llegar, para conocer esa audiencia ideal necesitas y tienes que mantenerte al tanto como te dije. Pero antes, hacerlo lo de siempre, ¿no? ¿Cuál es esa característica? ¿Cuál es ese perfil? ¿Cuál es ese género? ¿Cuál es esa edad? ¿Cuál es ese lugar? El poder adquisitivo también es muy importante. ¿Dónde invierte su dinero y cómo? Porque si tu marca es de lujo, obviamente, tú tienes que plantearte primero hacia qué plataformas tienes que estar. Y esto te va a ayudar entendiendo las circunstancias de tu audiencia. También es sumamente importante que conozcan los intereses. ¿Qué es eso que le motiva? Estos siguen siendo las circunstancias. La música, el libro, el cine, qué lugares visita, las tendencias actuales de moda, noticias, entornos y hábitos. Esto también te va a ayudar muchísimo a generar contenidos. Si tú eres una marca de moda y a tu público actualmente tienes un target que le interesa el fútbol porque algo hiciste raro, ya tú sabes que tienes que irte a los que les gusta la moda. ¿Y qué es eso que les mueve? Entonces, los tips, los outfits, los descuentos, esa serie de cosas que se vinculan con tu territorio. Personas que influyen, esto es muy importante y más adelante vamos a hablar sobre el marketing de influencers. Hay espacios digitales, hay personas en digital que influyen muchísimo hoy por hoy en la decisión de compra, en marcas y en los productos que adquieren. Entonces, esto también va a jugar un papel muy importante en tu estrategia. Y sobre todo en los canales que compras, tienes que entenderlo. Nosotros tenemos internamente un cliente en la agencia, sin decir nombre, que por ahora solamente tiene tienda física, pero quiere, digamos, estresar un poco su target, quiere bajarlo un poco más. Entonces, si tú quieres hablar de un target de 25 a 30 años, ¿dónde está ese target? ¿Afuera en las tiendas o realmente está comprando en las e-commerce por un ad? Un ad es un formato de pago que te puede impactar ya sea en tus redes sociales, seguro a muchos les ha pasado esto. Entonces, tú tienes que entender cómo compra tu usuario para tú impactarle en ese medio. Está en portales de blog, está en YouTube, está en Instagram, está en Facebook, está también en la calle, pero también es un consumidor nativo digital. Entonces, cuando tú entiendes todas estas circunstancias, tu estrategia va a ceder aún más. Entonces, esto me lleva a esta gran frase que me encantaría que se la quedaran en sus cabecitas o le hicieran screenshot. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando tú das duro en el corazón de un usuario, él se va a convertir en un embajador de tu marca. Y esto es sumamente importante. El user-generating content, como la palabra lo indica, el contenido que genera el usuario, forma parte de la estrategia hoy por hoy de las marcas. Ahora vamos a ver más adelante un ejemplo de cómo marcas aplican esto en su estrategia. Porque esto se reduce en que tú puedes tener muchísimos seguidores o puedes tener una medida de seguidores que te sientas contento por los cabecas que tienes, pero resulta que no hablan contigo, que no interactúan contigo, que no comparten contigo. El antiguo boca a boca también se traduce en digital con publicar una story diciendo que estoy consumiendo este producto, publicar una foto diciendo que está hablando de este producto. En esto se convierten, tus usuarios se convierten en embajadores de marcas sin tú darte cuenta y tú tienes que apoderarte de esto. Porque es lo que les decía hace ratito, ¿no? Tu seguidor ideal no es simplemente una descripción que escribes en un documento. Tu seguidor ideal es un humano. Tú tienes que entender eso. Detrás de esa pantalla hay una persona que tiene opiniones, que entiende cuáles son sus circunstancias y las cosas que le afectan o la información que consume. Cuando tú entiendas todo esto, esto te va a ayudar a realizar contenidos con más aceptación y por consiguiente vas a conseguir esa conversión de like a venta. El like a venta simplemente se trata de hacer vínculo con tus seguidores. Quiénes son los que te están escuchando todo el rato y quiénes son los que van a generar dicha acción. Entonces, para ello, os traigo aquí para el proceso de impactar a tu audiencia. No están para nada en orden de importancia, simplemente lo vamos comentando. Despertar atención. La gente desperta atención por la narrativa y la personalidad. Esto es sumamente importante porque nosotros tenemos que intentar en nuestros contenidos diferenciar ese discurso y la personalidad que proyectamos. A ver, si yo soy una marca de hamburguesas, ¿cuántas marcas de hamburguesas hay ya actualmente sin contar las grandes, las medianas, las pequeñas? Hoy, las pequeñas o las que empezaron a ser pequeñas se están comiendo a las grandes. Doy un ejemplo aquí de España. No sé si tengo a gente de España conectada por acá. Si tengo gente de España conectada por aquí que me diga sí. Si no, explico para la gente de otros países. En España hay una marca muy fuerte llamada Goico Grill. Es una marca de hamburguesas y se ha posicionado como el rey de las hamburguesas. Actualmente cuentan con una base de seguidores de casi 500,000 seguidores. Mientras que Burger King España tiene 140 y tantos K en Instagram. Entonces, tú te empiezas a preguntar, ¿realmente necesito ser un monstruo para conectar con mis usuarios y para que empiecen a consumirme incluso más? No voy a decir que aquí que se consume más Burger King porque obviamente, perdón, Goico, porque obviamente Burger King está a nivel mundial. Y Goico empieza en España, en Madrid o Barcelona, si no me equivoco. Se expande en Madrid, se expande en Valencia, se expande en una serie de ciudades hasta llegar a Francia. Otro país completamente distinto. Entonces, esto es muy importante. No hay marca pequeña, no hay marca grande. Hay mentes grandes. Hay mentes que quieren ir más allá. Totalmente. Es la cadena de hamburguesas más cool del momento de España. El user-generating content es brutal. Todo lo que hacen en Instagram, su estrategia se basa únicamente en Instagram. Las campañas de pay media, ahorita el tema del COVID y los espacios, le están dando durísimo con el takeaway y el delivery. Realmente, si no la conocen, así estés afuera, vale la pena que la conozcas. Te voy a poner aquí en el chat el nombre. Goico Grill, búscala en Instagram y vas a alucinar. Entonces, esto me conlleva a lo segundo, que el qué y cómo nunca dejará. Es una categoría que ha crecido mucho, muchas cadenas hamburguesas, todo por ahora y todo está acá. Totalmente. El qué y cómo nunca dejará de ser importante, ¿no? Tu contenido se debe entender. O sea, ese qué y ese cómo que tú dices tiene que tener algún sentido. Debe ser rápido de entender, rápido de propagar y rápido de internalizar. Si tú me vienes con historias muy complicadas, nadie lo va a compartir. Y tenemos que pensar en contenidos compartibles. El marketing personalizado, el 90% de las marcas quieren participar en el marketing personalizado. ¿Qué quiere decir esto? Totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Goico escucha mucho a sus usuarios. Ahora me voy a quedar con Goico porque ya lo dije al principio. Y ellos tienen la capacidad brutal que otras marcas grandes no la tienen, que generan productos constantemente. Le preguntan a sus usuarios, ¿qué te apetece? ¿Un postre de limón o un postre de chocolate? Entonces, hacen una serie de cosas y van a por ese producto. Hoy, actualmente, las marcas están preguntando mucho en social media. Por eso, a veces vemos que se crean packaging, el paquete de un cereal o de una marca. O se crea un nuevo producto en base a lo que la comunidad está pidiendo. Eso es sumamente importante, el social listening. Escuchar a tu comunidad para hacer marketing personalizado. Crea una narrativa coherente y rica de leer o escuchar. Más adelante vamos a ver tipos de narrativa que esto les va a ayudar muchísimo por lo que les decía, ¿no? Porque cuando pones a pensar demasiado a la gente sobre tu post, cuando lo pones allí a dar vueltas o escribes demasiado sin llegar a un punto específico, tú tienes que ser muy claro y muy conciso. Más adelante también te voy a decir que no tienes que ser frío porque recuerda que tienes que conectar con tu audiencia. Ellos van a pasar de tu publicación si no tienes una narrativa coherente y una narrativa rica de leer o de escuchar. Sobre todo, no puedes ser replicado por tu competencia. Eres dueño de esa historia. Por ejemplo, sigo con Goico. Ayer sacaron unos stories brutales que han entendido la circunstancia de su audiencia porque Madrid la han vuelto a confinar y un grupo de personas salieron a Madrid vestidos de hamburguesa con estos cartelitos y con mensajes de COVID. ¿Y qué hicieron? El cartelito decía, por favor, 2 metros, guarda distancia. Y usaron el sticker de Q&A de preguntas y respuestas de los stories y le decían, menciona a la persona que insiste en saludarte con un besito. Mi amiga me mencionaba a mí. Arroba Samy Civil. Entonces, Goico compartía ese sticker, mencionaba a la persona y escribía en el cartel, por favor, Samy Civil y los besos no. Entonces, ¿quién puede replicar esto cuando ya Goico lo hizo, cuando ya sabemos que tiene una personalidad irreverente, cuando está siendo el rey de las redes sociales? Esto es sumamente importante porque tu audiencia debe sentir que tu cuenta siempre va a ofrecer cosas nuevas para sorprenderlo. Si no, se va a ir. Se va a ir, perdón. Y ser coherente y consistente. Repetir y harás recordar. Entonces, ¿se recuerdan que hace nada les hablaba de las circunstancias actuales de tu audiencia? Es porque tu contenido, lo que comentaba hace ratito, debe pretender siempre que tu audiencia esté en un lugar y lo lleves a una acción. Si yo estoy tranquilamente viendo mi timeline porque tengo 5 minutos para procrastinar y me impacta una pieza de maquillaje, por ejemplo, porque necesito una base y conecta conmigo, eso va a hacer que yo le dé a al botón comprar. Entonces, si yo entiendo en ese momento en qué circunstancias se encuentra esa persona y hago un contenido que hable de ello, yo puedo hacer pretender que el usuario haga una acción. O por lo contrario, esto también pasa. No te puedes olvidar de la gente que está alrededor. Si yo tengo una audiencia clara, tú también puedes hacer que amigos de esa audiencia clara le compartan el post. Entonces, esto es muy importante. Hoy por hoy, el rey es los comentarios y los share. Olvidémonos de los likes. En algún momento, aunque se llame like a venta, por eso te estoy diciendo, porque este like o este comment o este share se tiene que convertir en una acción. Hoy por hoy, el rey es compartir y comentar. Por eso tu estrategia siempre tiene que estar vinculada en eso. Entonces, si yo tengo a la audiencia clara, puedo impactar también a esa persona que tiene la capacidad de relacionarse con ese amigo, con ese amigo que yo como marca le quiero llegar. Le comparto el contenido. Mira, esto seguramente muchos de ustedes lo han hecho. Esto se parece a tal persona, se lo voy a compartir. Así sea una frase, así sea un meme, así sea un vestido. Siempre hay algo que te recuerda a esa persona. Y también forma parte de tu estrategia ese amigo de tu audiencia ideal. Hola, soy Digital Marketing. Goico tiene muchos seguidores, pero el engagement rate de sus posts me llega al 2%. Para mí es más importante este KPI que los seguidores a nivel de branding muy bien. Totalmente, totalmente. Muchas veces el KPI del engagement yo no lo he calculado, pero a medida que tengas más seguidores, es propenso a que tu, o más alcance, es propenso que tu engagement baje. Porque simplemente una fórmula, tú puedes hacer la fórmula que utilizamos es interacción entre alcance por 100 o seguidores entre alcance por 100, impresiones entre alcance por 100. Mientras más aumente ya sea el alcance, el impresión o los seguidores, tu engagement rate baja un poquito. Sin embargo, Goico no deja de tener la media de un buen engagement, pasa del 1%. Así que digamos que está en la media correcta. Pero sin embargo, el user generated content es brutal. Métanse ahorita en el Instagram, denle a los etiquetados y van a ver que todo el contenido, casi el 50% del contenido generado por eso. Y cualquier activación que hagan, pues, crece la marca. Entonces, a ver, que me perdí. Estaba en, perfecto, en las circunstancias. Entonces, para entender las circunstancias también tengo que entender el funnel de, digamos, de comportamiento de mi usuario. De arriba hacia abajo, ¿OK? Primero, yo con mi marca tengo que intentar. Y también me gustaría preguntarles y si me pueden responder en el chat una vez haya terminado este punto, ¿en qué punto se encuentra tu marca? ¿Dónde crees que se encuentra ahorita mismo tu seguidor en este funnel? ¿En awareness, en interés, en la oferta, en la acción o en el advocacy? Tenemos como primer punto el awareness, que es el primer paso, que es la conciencia. Tu producto no es conocido, es la primera vez que vas a hablar o ya has hablado por un buen rato y resulta que todavía no has logrado la visibilidad que deseas. Entonces, en esta etapa el branded content juega un papel muy importante. Gracias al construir el awareness de tu marca, pasamos al interés. Después, despiertas el interés, esto a través de estrategias sumadas con marketing de contenido, consigues que el usuario se suscriba a una newsletter o comparte un post que tú pediste que compartiera o le diera click a una oferta que hiciste o a una promoción en concreta. Gracias al interés, tú puedes ir creando ofertas. Digamos que a veces se complica mucho generar ofertas cuando tu marca no la conoce. A veces tenemos clientes que no han construido el brand performance, ¿no? Por eso dije que más adelante vamos a hablar de eso. Tienen que ir de la mano porque muchas personas quieren pasar de la awareness al performance, pero si no conocen el producto es muy difícil que haya una acción. Entonces, en la medida de lo posible hay que intentar respetarlo. Y esa es la acción que tú quieres conseguir, ya sea la venta, ya sea un lead, ya sea una suscripción o lo que sea el objetivo de tu negocio. Y ese usuario lo comparte. Si le gusta, se convierte en ambasador, como les dije en 2 slides atrás. Ah, luego me dicen por el chat en qué punto se encuentra entonces, en qué punto se encuentran ustedes, en la fase de awareness, en la fase de interés, en la fase de la oferta. Ya están aplicando ofertas porque ya tienen muy bien consolidada la parte de awareness. Si me quieren ir comentando, yo voy leyendo con gusto. Entonces, cuando les decía que la conversación va a tener más peso que la conversión, es porque tú tienes que consolidar esa relación con tu, perdón, un segundo, vale. Tienes que consolidar tu relación con esa audiencia objetiva. Tú tienes que escucharle como un matrimonio. Se trata de escuchar, de hablar y de hacerse entender. Tú no puedes ir disparando publicaciones sin entender qué quiere tu comunidad y sin escucharlas. Del social listening se pueden sacar grandes ideas. Del social listening nace el user-generated content. Entonces, mientras más rápido respondamos a la audiencia, mientras mejor se sientan atendidas, mientras construyamos esa relación, vamos a llegar cada vez más rápido a la venta. Por ejemplo, a veces se concretan ventas por mensaje directo o porque te hicieron algún comentario y te dijeron, wow, qué bonita esa camiseta rosa. Pero resulta que tú empezaste. La tengo en rosa y la tengo en flores. Empezaste a conversar con ella. Miren este link. La puedes ver. Resulta que porque tú le enviaste el link y le diste una respuesta más personalizada, esa persona le dio clic, se enamoró y la compró. Y te dice, mil gracias. Tú puedes hacer ventas también vía ADM. El usuario te puede preguntar, no sé qué comprarme. Nosotros, por ejemplo, tenemos muy cerca a una tienda de sex shop en la agencia y es brutal el tú a tú que tienes que tener con ellos en vía ADM porque te preguntan miles de cosas. Y si tú les ayudas, si tú les resuelves esas dudas de qué mejor va con ella, puedes generar una venta también en orgánico. Entonces, para lograr todo esto, Siri a veces se activa sola. Para lograr todo esto, tu estrategia debería intentar responder a estos 4 pilares. Al contenido, al marketing de contenido, a impactar con ese contenido, a aumentar la frecuencia para alcanzar a personas y finalmente esto nos va a llevar a la conversión. Si tú haces que tus contenidos sean la principal razón para que la gente decida quedarse, tú vas a lograr muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque básicamente ellos están allí por lo que tú eres capaz de decirle, por lo que tú eres capaz de aportarle. Yo siempre debo intentar aportarle a mi usuario con contenido de valor y no que sea algo aburrido en el timeline. Yo muchas veces cuando la marca no me construye en mi vida, en mi día a día, a veces es difícil, ¿no? Porque ¿cómo tú vas a saber de qué decirle a 500 personas? Pero si tú sabes que tú le estás hablando a una persona que le gusta los animales, que le gusta la ropa, le vas a hablar de carros, de coches. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, si tú intentas que esas personas con las que tú impacte se enamoren de ti, van a quedarse sobre todo por eso y van a interactuar contigo sobre todo por esto. Entonces, nos encontramos con tipos de contenido y con esto es lo que vamos a impactar, que responde a la segunda columna. Esto ayuda muchísimo a hacerte estas 3 preguntas antes de generar contenido. Es mucho más fácil cuando tú estas preguntas las tienes sumamente claras. Entonces, ¿qué quieres que sepan? Así, si tú sabes qué quieres que sepan, te puede ayudar a hacer contenidos que respondan a unas preguntas frecuentes o a explicar mejor un producto o a conectar mucho más con ese servicio que tienes. Puedes generar comunidad en base a esto. ¿Qué quieres que sientan? Eso es sumamente importante. Tú tienes que, esto es un ejercicio que yo siempre le digo a mis communities. Si tú lees ese copy y no te hizo sentir absolutamente nada y si tú no te sientes orgulloso o tú dudas en publicarlo y tú dices, creo que está demasiado largo, no lo hagas porque no estás entendiendo qué quieres que sientan. Es mejor hacernos estas preguntas antes que generar contenido por generar para que empieces a llamar atención, para que vean valor en lo que dices. ¿Y qué quieres que hagan? Si tú sabes qué quieres que hagan, suscribirse, compartir, comentar. Me pasó una vez con un cliente que le hacemos un poco de audit y también le hacemos acompañamiento. Me decía, yo quería, es una clínica veterinaria. Yo quiero que por el día de los abuelos o por el mes donde se celebran los abuelos, quiero dar descuentos a los perros ancianos. Vale, le digo, ¿y cómo te fue? No me fue muy bien. Vale, enséñame la creatividad de Paymedia. No decía por ningún lado el descuento, no decía por ningún lado, no se explicaba que era para perros ancianos. A lo mejor si yo hubiese sabido qué siente esa persona hablar de su perro anciano y yo hubiese hablado de algo que lo hubiese conectado y me hubiese marcado un objetivo que era darle clic al cupón de descuento o a lo que sea, mi mensaje hubiese sido más directo y hubiese encontrado ventas o suscripciones o lo que sea. Resulta que el mensaje estaba más desde el principio. Entonces, por eso es sumamente importante hacerte estas preguntas. Para ello, también aquí tenemos 5 tipos de contenido que puedes hacer y que puedes responder a la hora de hacerlo, ¿no? Tú lo tienes que adaptar, obviamente, a tus territorios y a tu lenguaje y a tus líneas de contenido. Uno es para despertar confianza. ¿Cómo yo puedo despertar confianza? Bueno, le muestro al mundo cómo soy, le hablo de mí, pero no desde el punto de vista, sino contándole una anécdota, más adelante vamos a ver eso, mi historia, cómo llegué a esto, mi primer producto, mi primer cliente o me fue mal pero resulta que me fue bien. Tú puedes generar confianza desde la sinceridad y desde la realidad. Fortalezas, ¿qué me hace diferente? Resulta y acontece que mi producto, hay muchísimos test de ADN, hay test de, para saber de dónde eres, para saber qué tipo de, no sé, cualquier cosa, qué cosas me hacen daño a nivel de comida, pero resulta que tu fortaleza no solamente se queda en eso, sino que también te ofrezco servicios, si yo te determino cuáles son esos alimentos que te dan alergia, pues te ofrezco un servicio. Entonces, enaltecer y fortalecer esas cosas que te hacen diferente. La innovación y nuevas ideas. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué es eso que te hace diferenciador, no? A apoderarte de una circunstancia y apalancarte de eso y hacerlo, como el ejemplo que les expliqué de Goyco ayer, que salió a las calles de Madrid y lo hizo a través de sus stories. Integrar a tu comunidad, generar vínculos con ellos, hacerles preguntas para que te consideren como tú, o hacerles formar parte del próximo shooting, o regalarles cenas con este tal influencer, hacerlo formar parte de tu estrategia también es sumamente importante. Y preguntas frecuentes, a veces ayuda muchísimo responder preguntas a tu audiencia, te ayuda a ti para que no te pregunten mil veces y también genera muchísima interacción. Para generar alcance existe esta serie de tácticas o para aplicar en tu contenido, los social ads. ¿Vale? No sé si alguien ha escuchado o está muy al tanto del pay media. El pay media te permite pagar o como si fuese la tele, como si se tratase de un spot de una tele o de una radio, te permite pagar, te permite segmentar y llegar a tu público objetivo bajo una inversión y bajo una estrategia también de contenidos. No voy a promocionar cualquier post, ¿no? Hay una estrategia detrás. Esto te ayuda a generar mayor alcance. Más adelante también hay una partecita donde me detengo en este punto. Las referencias, ser un referente, que la gente hable de ti. Los concursos siempre con sentido, los sorteos siempre con cabeza pensante, no por sacar un concurso y por regalar. Los concursos que tienen, que siempre están vinculados, ya sea a una fecha especial o algo que conecte con el usuario, recordar el vínculo, siempre tienen muchísimo más engagement que los concursos típicos de dale like y comenta. Si tú buscas un gancho, por así decirlo, y haces un concurso, puedes maximizar el crecimiento de tu audiencia. Porque piensa que si no lo haces, se terminan de ir porque no ganaron. Las menciones en Stories, que esto es el user generating content, tienes que buscar la forma. Si tu marca es de cosmética, cómo hacer que tus usuarios envíen su skin care routine o su make up routine o lo que sea. O si es de comida o si es de ropa, mándame fotos cuando te lo estés probando en el probador. Siempre tienes que pensar en la estrategia de tu usuario. Tu usuario forma parte de tu estrategia. Las colaboraciones, el branding con otras marcas afines a ti también te ayudan. Ese win-win que también te pueden ayudar a posicionarte. Líderes de opiniones que hablen de ti, gente que genere credibilidad. Y el marketing de influencers que lo vamos a ver más adelante. Por ahora, ¿todo bien? ¿Cómo van? ¿Alguna duda? Voy muy rápido. ¿Van entendiendo todo? Vale, yo voy leyendo a medida que vayan respondiendo. Si no me escriben, voy a pensar que estoy aquí de este lado sola. Vale, muchas gracias. Entonces, esta es una frase que hoy quiero que se lleven y no lo olviden. Revelar para vender. Cuando yo leí esta frase, a mí me cambió el mundo. Sinceramente, a mí me cambió la forma de pensar una estrategia. A mí me cambió la forma de generar un contenido. Porque siempre nos empeñamos en hablar de nuestro producto. Pero nunca nos empeñamos en hablar del cliente o de mi historia o de mi valor diferenciador. Siempre estamos empeñados como compra, compra, compra. Yo soy esto, yo soy aquello. Las más ricas hamburguesas. El mejor desodorante. Los mejores zapatillas. No. Las grandes marcas, incluso las más pequeñas, construyen muchísimo en la revelación. En revelar. ¿Qué significa revelar? Es contar. Es decirte algo. Algo que a ti como usuario te despierte el interés. O sea, si tú, voy a intentar dar un ejemplo que es bastante difícil pensarlo en 5 segundos. Si tú, por ejemplo, a ver, ¿qué puedo decir? Acá, vale. Voy, sigo con belleza. No sé por qué, hoy estoy con belleza y hamburguesas. Si tú eres una marca de belleza que sacó una nueva línea anti-aging, que son estas cremas que un día no se le llaman rejuvenecedoras, sino anti-aging, que te retrasan el envejecimiento. Si tú me haces un post que me diga, nueva crema anti-aging, 50% mejor que las demás, o tú me haces una historia y me cuentas, las mujeres nos preocupamos por, no sé, la naturalidad. Si tú vas y me cuentas algo en vez de venderme el producto, pero me revelas contándome algo, apalancándote de un insight, que ahorita vamos a ver que es un insight, una circunstancia de una persona real, y yo conecto con eso, voy a alegrar más entusiasmo, voy a lograr la excelencia contando un proceso, explicando un poco más, ¿no? Te concentras en lo que pasó y en lo que quieres lograr de esa persona, porque así va a ser entonces muchísimo más real. Vas a hablar desde la experiencia, vuelvo y repito, porque no hay nada más bonito que ese contenido real, ese contenido que cuenta cosas. Por eso muchas veces las marcas buscan a terceros, le piden a los usuarios que sean los protagonistas, o ponen caras reales, ya se está dejando, incluso en TV, se está dejando de ver caras con modelos, y se están empezando a ver caras con influencers. Yo ahorita estoy dando ejemplos de España, porque obviamente estoy viviendo aquí, Areta la galleta, que lo pongo aquí para que las personas, Areta la galleta, para que las personas que no estén en España me entiendan, está protagonizando spots de champús en TV, no solamente en social, sino que también en TV, porque ya la gente está consumiendo mucho más social media. Entonces, aquí voy a dar un breve ejemplo de Kylie Jenner, que obviamente esto que sirva de inspiración, pero como una persona con tanta potencia, ella fácilmente podía poner una foto de su nueva colección, pero ella decidió contarlo, ella decidió revelar para vender. Ella normalmente consigue de 4 a 7 millones de views en sus videos, pero aquí consiguió en menos de 24 horas 5 millones. Y hoy, o sea, a fecha de hoy, porque me metí a actualizarlo, tiene 47.777, 952 visualizaciones, porque a la gente le encanta escuchar, a la gente le encanta ver cosas. Entonces, como el video es muy largo, básicamente ella está contando que se levanta a las 5 y 50 M, no como todo el mundo cree que pensamos que se despierta a las 12 y tiene el café en la cama. No, ella está aquí, mi bebé me despierta a las 5 y 50, o yo me despierto a las 5 y 50 para hacer X. Está mostrando esa parte más real de ella que tal vez no conocemos, que somos ciegos a ellos porque no lo conocemos. Entonces, ella explicó toda la rutina, desde que se baña, desde que habla por WhatsApp por la familia, cómo lleva a la nena al cole, hasta, fíjense, hasta qué punto empieza a hablar del lanzamiento, bueno, nos muestra su clóset, pero mozo, hasta que habla de su marca, llega aquí con su familia y están haciendo test de sus nuevos productos. Ellos mismos lo están probando. Nadie les está maquillando. Son ellas mismas las que se están maquillando. Ella está aquí contando de qué va la nueva línea, hasta que llega el momento del shooting y ya luego cerramos. Pero es esto lo que les quiero decir. Kylie Jenner, que no tiene la necesidad tal vez, bueno, aunque siempre tenemos la necesidad de revelar, ella decidió antes revelar que vender. Entonces, esto se traduce en el social selling, que es un concepto que ya venimos escuchando desde hace bastante tiempo, pero, o mejor dicho, eran técnicas que veníamos explicando, aplicando, perdón, desde hace bastante tiempo, pero ahora le hemos puesto un concepto y se llama social selling, lo encontramos así, que es básicamente la técnica de ventas en los medios sociales, en las redes sociales, que busca conectar con la audiencia, que busca impactar a la audiencia objetiva, enamorarlos a través del plan de contenidos o la creación del contenido para que despierten el interés y haya una oferta. Entonces, la herramienta es ese usuario, tú identificas a ese cliente potencial, esta sería la metodología del social selling, generas contenidos en función a respondiéndote en las circunstancias, a qué sienten y qué quieres que sientan y qué quieres que hagan. Esto es muy importante. Espero que lo hayan apuntado, el revelar para vender y todas las cositas que dije atrás, para que así esto se convierta en una venta, en una compra, en una suscripción, en el objetivo que tiene tu marca. Para ello, es importante que tú definas tus objetivos. Tú tienes que preguntarte en este punto y rápidamente vayan, si pueden, diciéndome en el chat, en qué punto se encuentran, ¿no? En qué objetivo estratégico se encuentran o en cuál quieren aspirar. Por ejemplo, me encuentro en fase de lanzamiento, es primera vez que voy a hablar. Esto es muy importante. La persona de lanzamiento no habla igual que la que tiene estancamiento. Estancamiento es que ya no sé de qué hablar, siento que soy muy repetitiva, ya no sé qué decir. También tienes que pararte en este punto, porque tu objetivo entonces sería cambiar el contenido, replantearlo. Cansancio creativo, es que ya las ideas, que va muy de la mano con el estancamiento, ¿no? Es que ya llega un punto que no sé cómo darle la vuelta, cómo puedo hacerlo. Y eso a veces te ayuda muchísimo escuchando. Aumentos de las interacciones, resulta que a mí me va buenísimo. Estoy vendiendo, pero mi objetivo es aumentar las interacciones. Tú tienes que entender todo esto, porque gracias a esto, tus ideas van a responder a este objetivo, a un posicionamiento como referente o a ventas. Tú no puedes vender, perdón, tú no puedes estar en el posicionamiento como referente o en ventas cuando ni siquiera has lanzado tu producto. O tú no puedes pretender vender si estás con cansancio creativo. Entonces, primero define tu objetivo estratégico a través de este funnel que les dejo aquí, que también pueden hacer screenshot. Es básicamente para saber la dirección que tiene que tomar tu comunicación. Esto es un funnel que se analiza en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Aunque vaya de punto por punto, eso no quiere decir, eso no quiere decir que tú vas a estar en la fase de awareness. Quieres también acquisition y quieres el advocacy. ¿Por qué? Porque compran, vas a buscar la forma en que hablen de ti. Entonces, tienes que ubicarte en este funnel. Yo siempre recomiendo que ubiques 2 o 3 objetivos para que te concentres a eso. Es un funnel. Una cosa tiene que responder a la otra y esto también te va a ayudar muchísimo con tu estrategia. Tus objetivos determinan tu estrategia de social media y tu audiencia también. Y para ellos, tus objetivos deben ser smart, específicos. O sea, no es que quiero algún día de mi vida lograr alguna venta. No. Yo me cuesta esto, he invertido esto, yo debería vender tanto. Vale. ¿Cómo hacemos para vender tanto? Medible. Esto es sumamente importante. Todo lo que hagamos se debe medir. Los reportings van a ser nuestra Biblia y van a ser los que nos va a ayudar a seguir adelante con eso. Tienen que ser medibles. No, yo quiero alcanzar 400,524. No, vamos a que sean medibles. Vamos a step by step. Eso es lo que me responde a que sean realizables. Tienen que ser realistas. No puedo engañarme. Yo sé que cuando yo soy dueño de un negocio, lo primero que yo quiero es petar el internet, vender. Absolutamente no, pero seamos realistas. Si no somos realistas, luego nos podemos dar un golpe contra un mudo. Y que sea relacionado en el tiempo. Vuelvo y repito, no puede ser a 5 años vistas. A 5 años no sabemos qué puede pasar. Siempre medible a muy corto plazo, a medio plazo y largo plazo, no más de un año. Y para ello, te invito a que si tienes cuenta, no sé si algunos ya han empezado a comunicar. Por ejemplo, Patricia y Vianney están en fase de lanzamiento, pero no sé si ya tienen cuenta. Me gustaría que me digan sí o no. Si alguien ya tiene cuenta de Instagram o de Facebook o la que sea, me gustaría que se hagan una auto evaluación. Muy rápidamente con este semáforo. Verde, todo bien. ¿Qué significa que esté verde? Que hayas respondido a todo lo que yo he dicho atrás. Que estés pendiente de lo que va a sentir tu usuario, que esté revelando para vender, que responde preguntas, que tienes el objetivo definido. Si tú no tienes nada de lo que yo he dicho anteriormente, probablemente sea amarillo porque puede mejorar. ¿Por qué no te has hecho esa pregunta? Porque resulta que te estabas enfocando en tu producto y tienes que revelar y enfocarte en tu audiencia. Entonces, estoy en amarillo, puede mejorar. No estoy grave. Hay un par de cosas que ha dicho Samantha que lo estoy haciendo, pero puedo mejorar. Rojo, debo corregir absolutamente todo porque resulta que de los 25 posts que tengo, los 25 son con la misma foto y siempre, por favor, no lo hagan. Ventas online. Y ponen el número de teléfono y ponen la dirección y repiten el mismo copy en las 20 imágenes consiguientes porque lo he visto. No es mentira. Entonces, háganse esta pequeña auto evaluación y junto a todo lo que hemos visto anteriormente, puedan empezar a respondérselas. Hasta ahora, por aquí, ¿todo bien? Muy bien, gracias por responder, Patricia, que tiene Instagram. Muy bien por dejarme el Instagram. Yo lo voy a ver. Y, Vianney, perfecto que estás en Instagram, pues, les invito a que se hagan estas preguntas. Pasamos a la parte, digamos, ya no es tan técnica como slides atrás, pasamos a la parte creativa y a la parte divertida del marketing de contenidos, que el marketing de contenidos simplemente busca despertar la curiosidad del usuario para complacer, más no para vender. Aunque quieran vender, tienen que intentar complacer primero, por favor. No hablen de un 20% de descuento si no hay nada que decir detrás. Por eso siempre es muy fácil apalancarse de las fechas especiales, contar y revelar algo antes que simplemente intentar meterme por los ojos algo sin tú antes detectar por qué yo me tengo que comprar eso. Si, por ejemplo, tú me vas a impactar a mí, ojo, esto es muy importante que lo sepas. Cuando haces, que ya lo voy a decir más adelante, cuando tú haces una campaña, ya sea de descuento o una campaña de cupón, tienes que impulsar los juros con Paymedia, porque en orgánico va a ser muy poco lo que vas a conseguir. Y cuando tú segmentas, tú puedes segmentar por gustos y por intereses. Entonces, por eso tú necesitas saber tu audiencia y cuáles son esas circunstancias y cuáles son esas cosas que me gustan a mí para que me puedas impactar a mí. A mí, por ejemplo, me encantan los animales. Entonces, ahorita yo estoy loca, no sé, por adoptar. Y Facebook o Instagram lo van a saber porque yo sigo a cuentas afines, porque le estoy dando like a perritos y porque tú, si me vas a hablar de adoptar, tienes que decirme algo que impacte y que conecte conmigo, porque si no, ¿cómo yo voy a entender que quiero adoptar o cómo me voy a enamorar de ese perrito? Entonces, eso es lo que quiero, a ese punto es el que quiero llegar. Entonces, el marketing de contenidos resuelve problemas y da soluciones a ese problema, no un problema literal, no es un problema de, tengo un problema yo internamente, no, es un problema desde el punto de vista de, necesito el nuevo iPhone, ese es un problema, a eso me refiero, a una circunstancia. Me puede inspirar, puede sacar lo mejor de mí, me puede ayudar a dejar a mi competencia para irme contigo porque me encanta, por ejemplo, porque eres más mundo verde, porque veo que tienes un puntito de sostenibilidad, estoy dando un ejemplo. O porque hiciste alguna acción, por ejemplo, por el tema del COVID, todo esto que han hecho las marcas de restauraciones, incluso de belleza, que nosotros llevamos una de belleza, donó a los hospitales, a las enfermeras por el uso de las mascarillas, nos apoderamos de una circunstancia, esos rocetones que les salía y nos apoderamos y les enviamos, o lo que hicieron las restauraciones que enviaron comida a todos los enfermeros, a todos los médicos. Entonces, eso también es un contenido que inspira. Y la necesidad, ofrecer algo que no tienen. Tú puedes lograr en Instagram, porque yo esta vez no lo voy a decir como una persona que trabaja en esto, sino como un usuario. Ustedes saben cuántas compras yo he hecho por culpa de esos stories que me impactan de productos porque saben lo que yo necesito porque me han impactado, me han segmentado y con el mensaje o con el descuento o lo que sea que vi a nivel visual me hace comprar. Entonces, aquí les dejo una radiografía de un post que también les invito a que hagan screenshot porque esto les va a ayudar muchísimo a la hora de, claro, si nos ponemos a evaluar post por post que hagan, que es lo ideal, les va a tomar mucho tiempo, pero bueno, a una semana vista, se detienen a las 5 o a las 3 o a las 4 publicaciones que han hecho y se pregunta, ¿se entiende lo que quieres decir? Esto es muy importante. Si tú quieres decir, no se me ocurre nada ahorita, ¿quieres ir al parque? Y resulta que tu post dice, quédate en casa, no tiene absolutamente nada que ver, entonces se tiene que entender lo que quieres decir. Esto es muy importante. Es sexy. La palabra sexy y seductor no ha llevado a la parte literal de cuerpo, sino de es sexy, es intuitivo, es un contenido que sabemos que va a despertar el interés. Ojo, no desde la parte sexual, sino desde la palabra de sexy, que llame la atención esa publicación, así sea de una hamburguesa, así sea de una crema de cara. Tiene claro su elemento diferenciador. Esto es muy importante. ¿Qué es el factor diferenciador? El texto y las fotos se complementan. Muchas veces la imagen no tiene relación con el texto y si la imagen me impacta, créeme que yo voy a leer el copy feed. ¿Es creíble o es mentira lo que estás diciendo? Estás tratando de caer bien. La gente, el usuario lo sabe. McDonald's, lastimosamente, a mí me encantó la campaña, pero para salir de, creo que McDonald's durante el COVID estuvo en silencio por bastante tiempo y para volver a salir hicieron unas ilustraciones que tenía un toquecillo de humor y, bueno, la gente criticaba un poquito el toque de humor porque ya era como bastante repetitivo. Entonces, tienes que tener cuidado con eso, que no sea repetitivo. Y eliminaron toda la campaña. Error. ¿Por qué eliminarlo? La gente va a hablar de ti y tú tienes que buscar la forma en cómo solventar esas críticas e ir a por ello. Entonces, ellos decidieron eliminarlo. ¿Y cuántos posts hay más como él? Entonces, tus contenidos deben brindar la oportunidad de generar conversación. Por eso, dichos contenidos debemos dotarlos de personalidad. Respondiéndote todas estas preguntas te va a ayudar. ¿Y cómo lo puedes hacer? A través del método AIDA. Un método que existe de toda la vida en publicidad. Incluso era una técnica de copywriting. El copywriting es el arte de generar textos para vender. Entonces, hoy por hoy se utiliza para crear emails, newsletters, para anuncios, incluso para generar contenidos en redes sociales. Simplemente son los acrónimos en inglés de atención, interés, deseo y acción. Entonces, si tú te enfocas en el método AIDA, que te invito nuevamente a que le hagas screenshot, te enfocas en el awareness, que es en la atención, lo que hablamos hace ratito, la persona se da cuenta que tiene un problema, que tiene una necesidad, que tiene un deseo y que tú se lo resuelves. Entonces, esto básicamente es lo que trata el método AIDA. ¿Cómo despierto la intención? Hola, a través de esta publicación. ¿Cómo genero interés por esa oferta de valor que tengo? ¿Cómo ofrezco el deseo porque no hay uno igual o porque te estoy dando algo que no te puedes resistir? Y la acción que ya sería tu objetivo, ya sea ventas, el que te hayas plasmado. Entonces, esto va a ser muy nutritivo para la hora de generar un contenido, ya sea audiovisual, aunque YouTube sea el que lo haya dicho, lo puedes aplicar porque es una plataforma audiovisual, lo puedes aplicar también en tus textos. Existen 2 tipos de narrativas, la narrativa tradicional y la narrativa emergente. La narrativa tradicional, digamos que es como una especie de montaña rusa, va despacio, sube y baja. Y la emergente empieza arriba, tiene un punto de bajar, vuelve a subir y termino, quedé satisfecho. Aunque YouTube hoy por hoy, por el tipo de contenido como se está consumiendo, tú tienes que despertar el interés en 3 segundos, te invita a usar la narrativa emergente. Sin embargo, eso no quiere decir que la narrativa tradicional se haya abandonado y se deje de usar, no. Sigue funcionando. ¿Por qué? Porque tú tienes que pensar en esa presentación del producto, revelar para vender, ¿no? ¿Cómo vas a empezar a presentarte? Contando tu historia, contando el detrás, cómo llegaste a esta idea o qué te hace diferente. La vas construyendo, luego llegas al clímax porque me dijiste y resulta que cuando yo estaba creando mis zapatos, dices, bueno, yo creé, ah, voy a dar un ejemplo real. Una persona en LinkedIn que empezó a vender mesitas de madera porque ella se las creó ya que tenía que hacer su home office. Ella se creó una mesita de madera, la subió a LinkedIn y la gente le empezó a pedir mesitas desde una publicación de LinkedIn porque todo el mundo empezó a publicar. Y ahora resulta que hace mesitas de madera. Me presento y digo, bueno, por el COVID, yo soy Samantha y nada, me creé esta mesita porque yo soy de marketing digital y tengo que hacer home office. Nada, tenía 3 paletas, 4 paletas y creé esta mesa. Ahora resulta que esta mesa es de unas paletas de mi abuelo que son antigüísimas, son bellísimas, bla, 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 bla. Y, bueno, así fue como quedó, les presento mi mesa. Esto es básicamente lo que hace la narrativa tradicional. Pero resulta que, al contrario, contese que si lo hubiésemos hecho con la narrativa emergente, iniciamos arriba. Estoy vendiendo 80 mesas gracias al COVID por una publicación que les inspiró a todos ustedes, mil gracias. Se me ocurrió la idea de crear una mesa bajo un giro inesperado con una madera antigua de mi abuelo, nuevo giro. Resulta que esta madera se la regaló su papá, o sea, que es antigüísima y tengo miles de madera. Puedo hacer 20 mesitas, así quien quiere, por favor, haga sus pedidos. Espero que ustedes me puedan contar de ahora en adelante cómo va a ir esa mesa en tu casa. Entonces, de eso se trata las 2 narrativas. De empezar despacio y de llegar un momento en clímax o despertar el interés desde el segundo 3. Les pregunto, ¿qué consideran ustedes que puede llegar a ser más relevante? ¿Cuál les gustaría aplicar a ustedes? Ojo, siempre intentar emergente, pero puede que un día es tradicional y no pasa nada. Existen las 2 y las 2 se pueden utilizar. Aunque por el tema del consumo masivo, que hay demasiada gente impactando con contenido, invitamos a la narrativa emergente. Entonces, esta pirámide rápidamente es el arte de entender exactamente qué necesitan saber los usuarios para entregárselo de forma pertinente, ese contenido y convincente, ¿no? A través de tus publicaciones. Entendiendo cuál es tu público, hagamos check, formatos. Cuando tú entiendas dónde está tu público, tú ves si consume videos, tú ves si consume stories o consume blogs, porque también puede pasar. Esto te va a ayudar a definir tus canales, en qué red social tienes que estar. Si tu target es generación Z, tú sabes que tienes que estar en TikTok y tu formato es video, pero resulta que mi generación es de 50 años para arriba, pues, bueno, ¿qué plataformas están allí? Tal vez un Facebook. Entonces, no tengo por qué estar en TikTok, aunque esté todo el mundo. No necesariamente tienes que estar en esa plataforma. Las conversiones, entender cuál es ese objetivo para así obtener beneficios de tu marca. Además, quiero dejarles estos 4 tipos de contenido que también les va a servir a la hora de plantearlos. El contenido de valor, que se centra 100% en tu público objetivo y no en la marca. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tú le tienes que ofrecer un valor como la palabra lo dice. Si tú te enfocas en tu producto, vas a dejar de lado eso que al usuario le va a llenar. Esa solución, ese vínculo con tu público objetivo. El contenido educativo, que te advierte de la existencia de problemas, vuelvo y repito, no son problemas reales, sino de para llevarlo a tu casa, para comer desde tu comunidad, etcétera. O sea, el tipo de problemas que presente tu producto al usuario para que tú lo puedas educar, para que tú les puedas explicar cómo funciona y tú le puedas resolver dudas. El contenido de creativo, que habla directamente de las emociones del público, me enfoco en un insight. En las próximas slides vamos a hablar de esto. ¿Cuál es esa meta a lograr? Casos de humor, a veces está vinculado con casos de humor o está vinculado con casos de valor sentimental. Entonces, juega un poquito más con el brand que con el performance. Y el contenido promocional, que se puede unir cualquiera de estas, ya sea educativo o contenido de valor con el promocional, busca siempre generar una acción, una venta, una suscripción, una descarga, porque el fin es incentivar a la transacción. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, aquí les dejo un screenshot rápido de cuáles son las publicaciones que más se usan en Instagram y cuáles son las que más se consumen. La imagen es el rey, por segundo el vídeo y por tercero el carrusel. Pero resulta que el carrusel es el que más la gente se detiene a consumir porque te invita a leer. Ahora les muestro un ejemplo. La imagen y el vídeo. Está como muy ahí la imagen y el vídeo. Entonces, el carrusel. Debemos empezar a utilizar este formato. ¿Y cómo? Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Pero antes, contaros que el grid de Instagram, que es tu feed, es una suerte de homepage. Por eso tú tienes que intentar cuidarlo, que cuente una historia mediante tus destacados, tus highlights de stories, las fotos. Tienes que buscar la mejor relación de tu historia. Y esto te va a ayudar a través de ese tipo de foto que quieres usar, ya sea vídeo, ya sea estilo lifestyle. Tienes que también preguntarte cómo va a traducirse todas esas ideas, todas esas estrategias a nivel visual, que es donde te impactas al usuario. Y el carrusel de fotos, que digamos que el objetivo te permite ahorita publicar 10 fotos, pero el formato carrusel, digamos que no es repetir las mismas 10 fotos. Si estoy en un evento, no es repetir las mismas 10 fotos. Sino mostrarme un proceso creativo, contar historias, alguna panorámica, darle vida con imagen y con vídeo. Por ejemplo, Goico, que es una de las marcas que hemos hablado hoy, este carrusel que a mí me encantó para presentar uno de sus productos estrellas, hizo esto al darle slide, que el pequeño siempre se baña con una salsita. Entonces, es bastante interactivo. La gente le da like, la gente comenta y la gente comparte. O esta persona que me encanta, que les recomiendo que lo busquen, es el rey de los carrusel, se llama The Chris Doe, de O, de hacer en inglés. Genera carruseles súper interesantes de marketing con información. Y además que te da información interesante, te enseña cómo hacer un uso excelente de los carrusel. Es espectacular. Básicamente, como os dije, es el contenido menos utilizado. Y es el que supone un 7,93 más de consumo de las publicaciones y genera más interacción que el vídeo, incluso, porque el usuario se detiene a consumir el contenido. Luego tenemos el user-generated content, que ya he hablado con él a lo largo de todo el día. Burger King y Goico, digamos que son, su contenido es 80% o 70% user-generated content. En todas las fotos que ven a los laterales son de usuario. Y el del centro es el que genera ellos. O, como cada año lo hace siempre Starbucks, invita a los usuarios a customizar sus copas, sus vasitos de café para Navidad. Invita a subirlas a redes sociales. Entonces, el user-generated content siempre invita a generar una acción. Entonces, lo puedes hacer desde una campaña a un sorteo de tu marca. La más inclusión, y con esto traigo aquí el ejemplo de Calvin Klein, que hoy por hoy la estrategia 360 de ATL, de offline, también se conecta con online. Vemos cómo en el 2009 utilizaban a la típica rubia del cuerpo perfecto. Y este año, por el tema de la inclusión, que es bastante importante en publicidad, para consumir, bajo el hashtag ProveInMyCalvins, utilizaron a esta modelo estadounidense, que también, además de, lo digo, lo pongo aquí, aquí he resaltado, resaltado no, lo pongo en el texto porque vemos cómo utilizaban rubias y ahora utilizan a esta imagen más afrodescendiente, que es un tema muy importante también hoy por hoy este punto. Y ella se identifica como lesbiana y trans, transqueer. Es decir, es transgénero. Y la utilizaron para vender ropa de mujer. A mí me pareció esto brutal. Aunque esto generó muchas controversias, muchas mujeres en contra y muchas mujeres en pro, habla de la inclusión y las marcas tienen que apostar por esto. Es un contenido muchísimo más real. Y en redes sociales hicieron una suerte de videos contando su historia mientras modelaba con la prenda de Kelvin Klein. Entonces, esto conecta mucho más que a la típica rubia que no tiene el cuerpo como tú y que rabia que en un estereotipo ya marcado. Entonces, la idea de la inclusión, en la medida que puedas, busca romper estereotipos. Y luego hay herramientas como el cinegraf, que es la imagen en movimiento, que se sigue utilizando. Es estática y la imagen se sigue moviendo. Y las ilustraciones. Una supermarca que ha crecido y nació por publicaciones de ilustraciones en su cuenta. Se llama Mr. Wonderful. Famosa a nivel mundial. Nace en España, pero ahora está en todos los, en casi en todos los continentes. Se pueden buscar. En las ilustraciones son su leitmotiv. Las quotes son sumamente importantes. Mirar cómo este formato funciona en tu plataforma es la clave. ¿Por qué? Porque seguramente lo has visto de un amigo que comparte una historia que conecta con ella. Por ejemplo, el corte inglés se asoció o está allí trabajando con un escritor famoso y el escritor genera estas quotes. Tú dices, ¿qué tiene que ver el corte inglés con las quotes? El corte inglés tiene siempre esta parte de lifestyle, sentimental, con su spot de Navidad. Entonces, crear una línea de contenido que cada lunes la gente espera que publiquen esas frases y se comparten un montón. Incluso, este ejemplo, Rosa, soy yo. Yo comparto muchísimo las frases que conectan conmigo. Y esto te permite crecer. El Instagram TV, un formato que debemos explorar y mirar cómo usarlo. Tenemos 60 minutos para contar cosas. Nosotros tenemos que buscar ese challenge de contar una historia de forma divertida. Yo les recomiendo que vean a Netflix. Netflix lo hace de forma maravillosa. Hacen entrevistas cuando van a sacar una serie o una peli, hacen entrevistas con sus personajes o cuentan algo de una serie de una forma más divertida. El Instagram TV te permite hacer una serie de cosas como si se tratase de algo de TV, pero en digital. Bueno, Instagram TV tiene el nombre de TV. Los highlights que ya les comenté y el contenido entretenido. Eso es muy importante en Stories. Yo siempre voy a mostrar este ejemplo, cómo esta marca, creo que fue Bacardí, para un concierto hicieron un DJ digital en sus Stories. Bacardí, Entonces, a través del tap podías mover la música. Fue brutal. Los live que ya vimos en el confinamiento cómo se disparó, luego bajaron un poco, pero siempre buscarle un sentido, takeovers, webinars, entrevistas. Y las distintas funcionalidades. Utilizar todos los stickers. Gracias al confinamiento o a la pandemia, sacaron stickers de en casa, de deliveries. Entonces, cómo apoderarnos con los Q&As y todos estos Stories para generar engagement. La gamificación. Siempre ver a los Stories como una suerte de aplicación de juegos con el tap. Tú puedes hacer muchas cosas aquí para uno de nuestros clientes con guitos. Jugamos con el tap para que a través del tap, la bolita de chocolate, tenías que evitar que tocase el tubo y ganabas premios y llegabas al final. Entonces, también darle rienda suelta a la creatividad. Muy bien. Luego tenemos el meme marketing, que ya sabemos que es uno de los reyes cuando un meme se pone en tendencia. Tú tienes que buscar la forma si encaja o no en tu marca. No tienes que hacerlo obligado. El call to action, siempre preguntar cosas. Los posts lúdicos, cuáles son las 6 diferencias. O busca el espacio también para el humor, si cala para tu marca. Entonces, estas son suerte de cositas que puedes utilizar para tu contenidos, los certeos y los concursos con sentido. Como os dije, rápidamente os cuento que esto fue internamente para nuestro cliente que era Stas. Nos apoderamos de la K e hicimos un concepto de palabras que se escribiesen con C, pero tuviesen esa consonancia con la K. Carismática, capaz, crack, perdón. Entonces, eres una madre carismática, eres una madre cariñosa. O sea, invitábamos a los usuarios a compartir el post y participaban por productos. Entonces, por eso digo, buscar sorteos consentidos. Luego tengo esta campaña aquí que quiero enseñarla, que me pareció brutal, de Burger King. Y mientras se reproduce, le bajo el volumen para ir contándoles. Nada, se trata del juego de FIFA que contiene esa modalidad llamada modo carrera, donde juegas a la liga, ¿no? A la Champions. ¿Y qué ha hecho Burger King? Burger King Inglaterra, me parece que es este. Es patrocinante de un equipo de Inglaterra, de una cuarta división. Es el más pequeñito casi que de Europa. Y Burger King puso sus logos en los uniformes e hizo una activación. Invitaba a los usuarios a elegir a ese equipo de Inglaterra a activar el User Generating Content, subir contenidos en sus plataformas sociales, vídeos, etcétera. Y todas las personas que subían contenido participaban por una Whopper. La gente se muere por la Whopper y hacen lo que sean por las Whoppers. Y, entonces, gracias a esta campaña, han hecho que la gente en FIFA utilice un equipo que jamás se pensaban utilizar. Elegían ganadores, perdón, jugadores importantes como a Messi, como a Ronaldo, a jugar con el equipo de Inglaterra. Y lo más importante es que hubo merchandising. Se vendió por primera vez la camiseta de este equipo. Entonces, imagínense cómo, algo inexplicable, cómo un equipo de fútbol, una marca que lo patrocina, quiere que sea más relevante, entendió las circunstancias del target. Están en FIFA, voy a hacer esto en FIFA. Obviamente, esto es súper top, pero sobre todo me ayuda a darles entender a ustedes la importancia de las circunstancias y de entenderlas. Entonces, les voy a hablar rápidamente que es un insight que ya se los había comentado con esto. Sorry, siento que está muy rápido el contenido. Nos van a compartir después de esta charla. Bueno, si me pueden ayudar a responder esto de las personas técnicas que saben más que yo, a Rolando. Entonces, les hablaba sobre un insight, ¿no? Que es cómo tratar de aprender a llamar la atención para generar conversación, para generar comunidades, ¿no? Y se trata del insight. El insight, básicamente, busca mirar cómo se comporta tu audiencia, digamos que es la oportunidad para detectar y ver una oportunidad de conversación. Es ese elemento que encuentras en la vida real de tu usuario y tú lo utilizaste e hiciste un contenido con eso. Eso es un insight, ¿OK? Un insight, para encontrar un insight y aplicarlo en tus contenidos, tú buscas un dato. Lo recolectas, piensas que le gusta, lo escuchas, escuchas a tu audiencia, sabes que le gusta esto, sabes que se mueve por ello. Por ejemplo, hablas de cines y de películas. Típico que todo el mundo se come las palomitas antes de que empiece la película. Entonces, eso es un dato. El hallazgo, ¿qué es eso que le motiva? Bueno, mi marca es de palomitas y por eso, gracias a este dato, yo voy a hablar sobre que nos comemos las palomitas antes de los trailers o en los trailers. Y el insight es este, ¿no? Ya lo acabo de decir. Típico que las personas se comen las palomitas antes de que empiece la peli. Gracias a este insight, yo puedo hacer un contenido en base a eso y lograré que mi usuario coja un vínculo, se sienta conectado con lo que dije y compre o vaya a ver esta película, por ejemplo. Entonces, el insight básicamente resuena demasiado contigo con el usuario, se remonta en los intereses del usuario y conecta porque comparte un fin. La marca comparte un fin contigo. Entonces, lo más importante es que cuando yo veo. También puedes darle a click moment abajo y puedes guardar un poco de la presentación. Vale. Cuando yo veo y observo lo que a la gente le afecta y consigo un punto de encuentro en común con mi identidad, doy un buen insight. Que el insight se trata de eso, de encontrar la identidad de que la gente le afecte ese dato o ese hallazgo que la gente le afecte y tu marca está en el centro. La idea es que siempre puedas encontrar algo que identifique a tu usuario con tu marca, como este ejemplo que di de las palomitas. Se trata de encontrar un tema que debemos desarrollar para revelar y vender. Entonces, si yo consigo ese tema, intento revelar con eso, logro vender porque conecto con mi audiencia. ¿Cómo ven el nuevo algoritmo de Instagram? Como una business account, el alcance ha disminuido mucho. Si no haces ads, les pasa igual. Sí. Ahora voy a hablar de esto. Ya estoy a punto de llegar a este punto. Justamente vengo a esto. El red para vender y no vender para espantar. Esto es muy importante. Sí, es una clara tendencia el pago de Facebook. Sí, básicamente, como cualquier canal de TV, de radio, Mark Zuckerberg vio la oportunidad. Antes el alcance era maravilloso, el orgánico era maravilloso. Pero ahora, obviamente, vio una oportunidad de negocio. Existe este señor algoritmo que se encarga de quitarte visibilidad. Ellos intentan taparlo con, los usuarios están cansados de que se impacten con demasiada publicidad, están cansados de que le impacten cosas que no le interesen. Por eso va a aparecer en tu timeline. Cuentas a las que tú de verdad le das like y comentas. Por eso es que hay veces que seguís a 1,000 marcas y las 1,000 marcas no las veis en el timeline. Es por esto. Es porque si tú no estás en constante interacción, el algoritmo dice que no te interesa la marca. Pero resulta que sí, no siempre estoy pensando en ella. Y menos si no me impacta. Entonces, por eso te invita Mark Zuckerberg a promover tus publicaciones para alcanzar y para segmentar a quienes realmente le tienes que impactar. Entonces, ese es el algoritmo maquillado. Yo se lo dije de la forma más bonita. Y tal como dice Esther, que el nuevo algoritmo de Instagram, como una business account, el alcance ha disminuido, has disminuido mucho si no haces ads. Sí, es que es una realidad. Es lamentable. No te ve ni el 1% de tu comunidad. Hay manera de vencerlo al nuevo algoritmo con buen contenido de forma orgánica. Sí, Esther. El user generator te lo proporciona. Si tú intentas, porque lo acabo de decir, si tú intentas que el usuario interactúe contigo, por ejemplo, vuelvo y repito Goyco porque fue la que usé al principio, ellos solamente hacen ads para promover takeaway. No lo hacen para promover engagement en lo absoluto. Porque ya saben que lo que publican funciona. Entonces, esto te ayuda a los sorteos con sentido, buscar la forma en que tu usuario genere contenido para ti, buscar la forma como las quotes, que ya sabes que es un contenido compartible o contar, revelar para vender en un carrusel. Tú tienes que intentar poner en práctica todas estas cositas, ubicar un insight en un post para que de forma orgánica tú vayas propagando ese mensaje. Sí, el paid es importante, te ayuda a convertir, te ayuda a vender, te ayuda a unas series de cosas, pero hay una realidad que es esta parte de enamorar a tu audiencia, todas estas palabritas que yo he dicho al principio, que te van a ayudar a vencer el algoritmo. ¿Lo vas a vencer en su totalidad? No, porque es una realidad que tienes que promover. Y para eso, ahora te voy a decir qué puedes hacer. Pero que es una realidad que gracias a un contenido de valor, que gracias a impactar con insights, revelando para vender, llegar a tu audiencia ideal con historias que realmente conecten, te va a ayudar a subir tu audiencia orgánica. Sí. Cuando yo digo historias, no es que tienes que estar hablando todo el rato de historias, sino de buscar circunstancias, buscar insights que te ayuden a que interactúen contigo. Por haber respondido tu respuesta, Esther. Entonces, llegó mi parte favorita. Mentira. Mi parte favorita es el marketing de contenidos, pero esto se vincula muchísimo. ¿El branding o el performance? Hay que trabajar ambas en conjuntos. No hay branding sin performance, no hay performance sin branding. Aunque es lo que les dije al principio, ¿no? Las marcas hay veces que quieren saltar del branding al performance. Pero si ayudamos que el branding se trabaje el valor de la marca, se trabaje el estatus de la margen, la percepción del consumidor, esa circunstancia. Y, a su vez, yo ayudo que el performance, el performance busca generar resultados, aquellas acciones que aplicas para generar contactos con ellos, aquella acción. Y, sobre todo, que sea medible. Porque el performance busca que esa inversión tenga un costo y tenga una relación. Que sea medible, que sea un call to action. Si tú los unes y dejas a un lado el versus, que el versus entre el branding y el performance no exista, es una estrategia integrada. Si tú las combinas, podrás conseguir resultados increíbles, sobre todo para las marcas que necesitan ventas. Tú puedes generar ventas de forma orgánica. Sí, está comprobado. Pero las puedes maximizar a través de Paymedia si tú tienes, si tú trabajas bien el branding con todo lo que he comentado. Entonces, las claves en el branding son el mensaje, todo lo que hemos hablado, el contexto, la circunstancia y el volumen, cómo lo haces. Y el performance es una campaña medible porque tiene resultados y porque puedes segmentar. Entonces, para ello, tenemos cositas como estrategias como los chatbots, que los chatbots son programables en Facebook y, en este caso, como hizo HBO para vender suscripciones, utilizó a Friends e hizo unas encuestas. Me impactó a mí a través de Paymedia porque yo soy una fanática de Friends y sigo todo de Friends. A eso me refiero con segmentar y que le llega a personas que tienen intereses con tus publicaciones. El test se trataba de unas 10 preguntas para ver si yo era una verdadera fans. Yo respondí todo esto. Esto es real. Esto es mío. Esto lo hice yo. Lo grabé con mi móvil y, al final, te invitaba a suscribirte a HBO. Yo no lo hice porque, bueno, porque tengo, mentira, yo tenía suscrito a HBO en ese momento por Game of Thrones. Pero creo que una persona que esté buscando o tenga en su mente inscribirse en HBO y da en el punto con Friends, que en ese tiempo estaba el tema de Netflix que la iba a eliminar y creo que por eso le dieron mucho on-box a Friends, entendieron la circunstancia del usuario, crearon este chatbot. Luego tenemos el marketing de influencers, que el marketing de influencers, mire, me estoy pasando de la hora. Ya me van a decir que me pasé. Espero que les esté interesando todo lo que esté diciendo y me puedan acompañar 5 o 10 minutitos más para acabar, que ya estoy a punto de acabar y hacer una ronda de preguntas y respuestas si me dicen que sí o que no tienen que irse. Genial, porque así me siento más cómoda. Nada, nos quedan 10 o 15 minutitos, lo prometo. El marketing de influencers, podemos seguir, genial el contenido, muy bien. Qué bueno que les esté gustando, de verdad. Lo hice con mucho cariño y, como les dije, desde la experiencia. Entonces, sigo con confianza que estaba hablando un poco rápido. Vale, entonces, el marketing de influencers, sumamente importante. Las marcas hoy se están apalancando de ellos. Hay series de estrategias. Desde promoverlo por intercambio de producto, que ya eso está un poquito difícil, al menos que seas una marca muy top. Tenemos una marca muy top en la agencia de ropa, no voy a decir nombre, pero que logramos cositas porque sienten afinidad por la marca. Pero que sepan que no siempre mi ventana de mi cara. A ver si puedo lograr que el contenido, a lo mejor le voy a hacer esto para que le puedan hacer screenshot si quieren. Ahora bien. Si quieren, le hacen screenshot. Pero, bueno, yo creo que leo aquí y me van escuchando. Entonces, hay una suerte de formas de negociar con ellos, pero hoy por hoy nos generan credibilidad. Por eso que están ubicados en esta pirámide, ¿no? Los micros, los nanos, que son de 10 a 50K, son estas personas que generan mucha frecuencia, mucha repetición del mensaje y generan un vínculo emocional, porque digamos que las personas que siguen a ese influencer es porque dan contenido que a mí me interesa. Eso no quiere decir que el resto no, pero por ser tan pequeñitas tienen ese sentido más de generar más decisión por ser nichos. Hoy por hoy se apuesta en el marketing de influencers de micro. ¿Por qué? Porque las top o las celebrities tienen un reach tan alto que eso depende de la marca y en el punto que te encuentres y el objetivo que tú necesites, a veces se pierde esa parte de la emocionalidad, de la conexión que tiene ese usuario con ese pequeño influencer. Luego tenemos a las macros y a los medium, que son de 50K a 200K, que generan credibilidad y contenido cualitativo. Y luego tenemos a las top y a las VIP, que son, sí, son bastante costosas, suelen ser un poco más cuesta arriba, pero, bueno, siguen funcionando y siguen respondiendo a ciertos objetivos de tu negocio. Si tú necesitas impactar a una comunidad muy pequeñita, pues, bueno, vea por muchos micros influencers. Si tú no necesitas decir un contenido que genere credibilidad y que sea cualitativo y que llegue a cierto número de personas, ¿vale? Vete a las micro y a, perdón, a las macro y a las medium. Y tú necesitas dar un mensaje que ya tú construiste en absolutamente todo y lo único que necesitas es reach y necesitas que se despierte una acción gracias a ese reach, pues, bueno, si tu marca se lo permite, puedes irte a las top. Entonces, existen desde influencer expertos, existen celebrities, existen cool hunters, existen los expertos de nichos, como os comentaba hace ratito. Entonces, a la hora de tú elegir un influencer para tu marca, tú tienes que tomar en cuenta estas cosas. Tú no puedes elegir al influencer que está bomba en el momento porque resulta que no tiene nada que ver con los intereses de tu marca. Es por eso que tú tienes que ubicar tu producto. ¿Cuál es tu producto? Y, sobre todo, ¿cuáles son los productos que usa ella? Si tú hablas de maquillaje y la nena no se maquilla, no vas a generar credibilidad. Va a ser mentira. Se va a ver el cheque detrás. Así mismo se los digo. Los intereses. ¿Qué temáticas le interesan? ¿Cuáles son esos territorios que habla? Para que tú puedas vincular las ideas y no sean simplemente story de unboxing. Tú puedes generar muchas ideas creativas. Ahora les voy a dar un ejemplo. La profesión, si se vincula, si es maquillador, si es de beauty o resulta que necesitas que sea nutricionista y hay influencers por profesiones, el territorio significa si es lifestyle, si es travel, si es beauty, si es lo que sea, cosmética, cuidado, sostenibilidad. Incluso hay influencers de mundo verde. ¿Y en qué lugar estás? Eso es muy importante porque Lele Pons sea buenísima en Estados Unidos. Eso no significa que la necesitas aquí en España. No. No le llegue a ese mercado. Entonces, eso es muy importante. A ver. Nos vamos a los ejemplos que yo sé que les encanta. Y nos encontramos con tipos de contenidos que podemos hacer con influencers. Desde entrevistas, porque resulta que quieres contar sobre un producto porque necesitas hablar de unas características. Entonces, tú puedes hacer unas entrevistas en live en Instagram TV. O necesitas que recomienden tu producto y necesitas que generen contenido porque tú lo quieres replicar en tus cuentas. Esta estrategia se hace muchísimo. Que las influencers recomienden, generen fotos y tú las puedas replicar en tu feed. O el video marketing. Paula Bonu, que es una influencer muy top aquí en España, protagonizó, esto es un ejemplo nuestro, Aviancy, protagonizó uno de los spots de uno de nuestros clientes que es L'Oreal, que es Rimmel. Entonces, le invitábamos a que mostrase el lanzamiento de Rimmel. Se trataba de dos productos que no se, la idea principal era decir que el labial no se corría y que la máscara de pestañas no se regaba por el agua, por el uso del agua. Entonces, ella tenía, le poníamos una serie de retos, no, maquillate con las dos manos sin espejo. Entonces, después ella se intentaba borrar esto y no podía porque era indeleble. Y al final, del todo, dura muchísimo el video, se besaba con su novio, que ya actualmente no lo son, pero en su momento lo era. Dato, no sé por qué lo dije, pero bueno, lo besaba aquí, cerraba aquí con un beso y mostrábamos cómo no le dejaba labial a él, ni a ella se le quitaba, sí, exactamente. Entonces, de esta forma, tú puedes contar las bondades del producto haciéndolo de una forma creativa y a través de video marketing. Luego tenemos los eventos que también para uno de nuestros clientes, Anne Moller, necesitábamos, ella simplemente, el objetivo aquí era awareness, simplemente generar visibilidad. Cogimos a una suerte de influencers y las llevamos a Lanzarote, la campaña tenía como concepto el yoga, era de sun cream, eran protectores solares. Y esta influencer protagonizó el spot, protagonizó todas las piezas de, ya sea de posters, y nos fue bastante bien. Entonces, le brindamos una experiencia de fin de semana, hicimos un video case con esto, y ellas generaban publicaciones in situ y, digamos, que ese fin de semana se estuvo hablando de Anne Moller con una de las, de algunas de las influencers más top de España. Luego, las utilizan, como os comentaba, como imágenes de marca, ya no se utilizan modelos, están empezando a usar influencers. Y esto es algo que no podemos negar y, en la medida de lo posible que lo podamos hacer, genera credibilidad. Las audiencias hoy por hoy son digitales. Y luego, campañas publicitarias como estas, que utilizamos a nuestros influencers que formen parte de las campañas para lanzamientos. En este caso, se trataba de una burger, que es una burger creada para ti. Y los invitábamos a los influencers, una suerte de test, a crear su burger desde las cocinas de Rips. Tenían que contar toda la experiencia desde sus redes sociales. Este es un influencer argentino que vive en España. Es humorista. Aquí nos estaba contando qué se iba a preparar para su burger y así sucesivamente hacía el resto de los influencers. Vale. El marketing de fidelización, que son los sorteos y los concursos que ya los habíamos hablado. La motivación del user-generated content con todo esto, la personalización, tratar de felicitar a tus usuarios si sabes qué días cumplen. Resulta que una semana antes les pides su fecha de cumpleaños y los felicitas. Y haces promociones exclusivas. generas códigos QR específicos para un descuento. Todo esto es una suerte de atracción para despertar el interés de tus usuarios y generar contenidos que les pueda funcionar para ayudarte a generar resultados, ya sea crecer tu comunidad, engagement, sorteos y concursos. La motivación del user-generated content, que ya lo hemos hablado en toda la sesión. La personalización, que es el marketing personalizado que se los dije al principio. Y las promociones exclusivas que solamente pueden encontrar en social media. No necesariamente tienen que estar en la tienda. Esto es simplemente para generar tráfico. Motivarles, darle un incentivo, un descuento, una prueba a través de social media para generar acciones. Entonces, si tú tienes tu inversión y te preguntas cuánto tengo que invertir en contenido y cuánto tengo que invertir en alcance, la recomendación siempre es más, menos en contenido y más en alcance. ¿Qué quiere decir esto? Que te gastes el 30% en contenido, en producir el contenido si lo necesitas y el 70% en pay media para que tu mensaje pueda llegar a la segmentación adecuada. Es muy raro que el 70% sea en contenido y luego la inversión te quede 20. Te va a quedar después demasiado contenido y muy poca repercusión del mismo. Entonces, a través de pay media yo les quería comentar esto, ¿no? Que ya se los dije al principio. Nosotros podemos segmentar nuestras campañas. Podemos crear anuncios con mensajes seductores, con mensajes que hablen de circunstancias y hacemos piezas que generen una acción. Tú en tu campaña puedes elegir el objetivo que tú quieras. Puedes elegir tráfico a la web, puedes elegir descargas de app, puedes elegir views, engagement. Tú puedes elegir el objetivo que necesites. O sea, está súper adaptado a lo que tú necesites. Puedes, en tu conjunto de anuncio, tú puedes segmentar, tú puedes decidir a qué ciudades, a qué países, a qué edades y qué gustos. Si es de belleza, que tenga, que siga a marcas de belleza, que siga tu competencia, que le dé like a ciertos productos, que le guste el mundo beauty, que le guste los pintalabios, lo que sea. Tú puedes segmentar, como dije, no palabras claves, sino gustos de tus usuarios. Puedes segmentar hombres, puedes segmentar mujeres. Puedes decidir en qué plataforma social y puedes elegir el anuncio. Hay muchos formatos que ya los vimos anteriormente. Puedes seleccionar carruseles, puedes seleccionar vídeos. Y con esto culminamos la sesión de hoy. Muchísima información, pero no quería dejar de decir ninguna y que se quedaran con más ganas porque sé que siempre surgen estas preguntas. Y, bueno, aunque hemos hablado a lo largo de la sesión, no sé si tienen alguna duda más que pueda ayudar a responderles. Muchísimas gracias por esta hora y casi 40 minutos de sesión. Espero que haya sido de mucho agrado para ustedes y les funcione de ahora en adelante. Si tienen alguna duda, este es el momento. A ver. Gracias a ti, Irene, por estar, por asistir. Espero que hayas apuntado muchos tips. Y sobre todo lo empieces a llevar a la práctica. ¿Alguna otra duda por allí específicamente que pueda ayudarles a resolver? No importa cuál pregunta, háganla. No, no se sientan tímidos. Marcos pregunta, ¿qué cambios has podido ver en las redes sociales con las nuevas generaciones de usuarios? Muy importante. Hablo de la generación Z. Bueno, podría durar otra hora más hablando aquí. Digamos que la generación Z se ha convertido también. Nosotros en nuestra estrategia no podemos olvidarnos de la generación Z. Ojo. Dependiendo del tipo de producto que hablamos. Pero muchas veces ellos son también propulsores de ventas. Les hablo del caso TikTok, que es el fenómeno de hoy por hoy. Es una red social que empezó siendo para chicos de 15 a 18 años para bailar y para generar challenge. Pero estas personas han arrastrado a otras generaciones. En TikTok ahora vemos a personas de 20, vemos a personas de 30, vemos a personas de 40. Incluso vemos personas adultas mayores generando contenido. Entonces, digamos que según lo que vemos en blogs, según lo que investigamos, nos piden que no olvidemos a esta generación como personas que pueden mover masas. Como personas que no debemos dejar de pensar en el poder de convocatoria que tienen. Porque también ayudan a, digamos, a hacer que otras generaciones tomen acciones. Generación Z con tus padres, por ejemplo. Mamá, deja de usar ese vestido, por favor. Entonces, tú en tu spot puedes usar a una generación Z diciéndole a la mamá. Mamá, te voy a llevar a Sara. Imaginemos que alguno de vosotros lleva a Sara. Mamá, te voy a llevar a Sara y te voy a cambiar el guardarropa. Entonces, digamos que la generación Z nos está invitando también a ser un poco más tecnológicos. Adentrarnos a plataformas nuevas como lo es TikTok. Y no debemos olvidarnos de ellos a la hora del consumo en las redes sociales. Creo que respondí tu pregunta. ¿Qué cambios has podido ver en las redes sociales con las nuevas generaciones de usuarios? Sí. Hay marcas que están buscando rejuvenecer su producto. Los millennials que antes eran la generación Z, hoy por hoy son los que están comprando. Entonces, tu marca siempre tiene que intentar rejuvenecer y que esa generación sea un motivador de compra. Rápidamente digo que en las marcas de belleza, las mujeres de 45 y 50 años se dejan motivar por los que dicen chicas jóvenes que utilizan ese producto. Esto fue un estudio que hicimos. Entonces, son motivadores para tu decisión de compra también. De nada, Marcos. ¿Cómo medir si la campaña ha sido efectiva con respecto a la monetización? ¿Cómo saber si la campaña fue buena? ¿Hay algún porcentaje que calificamos como una buena campaña? Sí, hay porcentajes. Hay costes. Ahora mismo no los tengo en mente, pero te invito a que los puedas. Esto también va a depender del sector. Ojo. El sector de belleza no se moviliza como el deporte ni como el sector de restauración. Hay unos costes por clic. Si, por ejemplo, tu objetivo es llevar tráfico a la web, ese clic tiene un precio. Digamos que tú le pones 100 euros a esa publicación y esa publicación está compitiendo con otras que tienen el mismo objetivo y que tienen el mismo sector. Entonces, esa persona muchas veces nos toca a nosotros hacer las campañas de Paymedia. Obviamente no somos especialistas, pero por ende debemos intentar revisar siempre la analítica que el business manager nos los deja. El business manager es la plataforma donde se hace todos los ads, donde se programan todos los ads y donde tú puedes ver el reach que tiene, puedes ver las impresiones, puedes ver el coste por clic. Si me invento, suponte que el CPC, que si no me equivoco, el coste por clic, creo que debería ser menor de 1 euro. Perdón si me equivoco, es que no los tengo en mente. Os invito a buscarlo. Por ejemplo, si el coste por clic es de 1 euro, tú tienes que estar pendiente que en tu business manager no sobrepase de esta cifra. El coste por impresión debería ser menos de 3 euros. Si tú estás viendo que en tu business manager está más arriba del 3 euros, eso te está diciendo que los impactos están saliendo costosísimos. Entonces, tienes que ver tu creatividad, tienes que ver el mensaje, tienes que ver qué está pasando, entender también si es Black Friday. Por ejemplo, Black Friday es una época en donde todas las marcas están haciendo pay media y tienes que tener conciencia de que va a costar un poco más de dinero. Pero tú puedes ir midiendo a tiempo real e ir ajustando en función para que los costes no te salgan tan altos y el porcentaje de tu campaña sea óptimo. También a la hora de, si el coste es por adquisición, tienes que velar por el coste de tu producto y por el coste que te está costando cada persona que le da a comprar. Entonces, eso te va a sacar también una rentabilidad. Por ejemplo, en el caso de mi invento de una burger, yo saqué un descuento de 2 por 1. Tuve 200 descargas y de esas 200 descargas nada más redimieron, usaron el cupón 4 en el restaurante, 50. Yo tengo que medir ese dinero que la gente consumió en mí versus el coste de mi producto. Si el coste de mi producto es 20 y cada coste por adquisición me salió en 30 euros, estás perdiendo. Entonces, tú tienes que jugar con esos porcentajes. Espero haberte respondido, Diana. Bueno, entonces, si no tengo más preguntas es porque ha quedado todo muy claro, ¿verdad? Entonces, nada. Nuevamente quiero agradecerles. Muchas gracias por todo el contenido. Me encantó que les dejo mi emprendimiento junto a mi hermana. Perfecto. Me los voy a copiar y los voy a echar un ojito. Si puedo, les dejo un mensaje directo. Así que si ven, Sammy Civil soy yo. Y, nada, un placer. Muchísimas gracias por interactuar conmigo a través de chat. Y, nada, de ahora en adelante les dejo aquí esta frase para que se las crean. Piensa en grande y no escuches lo que dicen que no puedes hacer. El hecho que lo haga Burger King, eso no significa que tú puedes mirar cómo adaptarlo a tu marca y cómo hacer que tu marca crezca e incluso ser un poco más grande en un país como lo hizo Goico. Porque la vida es muy corta para pensar en pequeño. Muchísimas gracias por todo. Feliz tarde, feliz noche, donde sea que se encuentre. Un beso y un abrazo fuerte digital. Gracias, Miguel. Gracias a ti por escucharme. Buenas noches a todos. De nada, Andrea. Qué bien que te ha encantado. Adiós. 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 the broadcast, the rest of the broadcast